Hola gilipollas de Youtube ¿Cómo están? Espero que bien como podrán ver estoy grabando en mi patio trasero XDD Bueno aquí otro video de su amigo Dietmaster350 Comencemos con los consejos, no soy uno de los mejores loquenderos Pero aquí unos consejos que creo que les serán de mucha ayuda El primer tip es uno de los más importantes, los insultos Algunos loquenderos no utilizan, pero el chiste no es insultar mucho Por lo cual tendrán muy pocas reproducciones pero muchos deslikes Lo cual te irá mal en tu meta como loquendero Así que si quieres ser un buen loquendero no insultes tanto a la gente que te ve Porque si no tu video sería algo así Hola hijos de su perdeja madre, ¿Cómo están babosos? Se ve mal ¿Verdad? Pues no lo hagan si quieren ser buenos loquenderos Tip número 2, el XD Es otro de los tips más importantes si empiezas diciendo mucho XD Será muy enfadoso está escuchando el XD Porque un video puede tener el XD pero no repetidamente O muchas veces Si lo hicieran sería algo así Hola XD ¿Cómo están? XDXDXDXDXDXD Espero que bien XD Esto es lo que en algunos videos he visto que se hacen Claro que eso es típico de nosotros los loquenderos Pero cuando llevamos más tiempo y más experiencia ya no aplicamos tanto el XD Pero eso también interviene con las reproducciones y los likes Así que ese es el tip número 2 Tip número 3, la presentación Esto no es tan importante pero bueno todos tenemos una presentación Por ejemplo la mía Hola amigos de Youtube aquí un nuevo video de su amigo Dietmaster350 Lo ven todos tienen uno y eso es una buena imagen de como eres También la despedida es muy importante Por ejemplo la que yo tengo que dice recuerden que soy el más grande entre los grandes perros Pero eso no significa que sea el más grande Pero eso es el tercer tip Tip número 4, lo que hay en pantalla y lo que se dice Esto es lo más importante de todo Si estás haciendo un tutorial o game play Necesitas saber lo que siempre vas a decir y lo que vas a ver en pantalla Por lo que tienes que decir por pedazos pequeños Al acomodar en Camtasia, Sol y Vegas o con el que editen sus videos Así no se equivocaran tanto Los que hacen lo cuendo es un poco más fácil equivocarse Que los que hacen putos o game plays con su voz real es más difícil equivocarse Así que solo pongan por pedazos pequeños Ese es el tip 4 Tip número 5 Las descripciones de video y las publicaciones Esto siempre es muy importante En todos tus videos tienes que tener una buena descripción de lo que trata tu video Y alguna otra cosa que quieras poner Si vas a poner links, estar al pendiente de que tus links no se caigan para que ganes aún más reproducciones ¿Y se preguntan y por qué puso publicaciones? Pues verán yo estoy en varios grupos en el de mi amigo Agencoma, mi amiga Tomínguez 2012 y Problemas Pepe y muchos más En esos grupos yo publico mis videos y con ello van ganando suscriptores, likes, comentarios y visitas En la descripción les dejo los links de los grupos que tengo y el mío también Eso es todo amigos de Youtube, nos vemos en otro video Recuerden compartir, suscribirse, comentar, agregar a favoritos, darle manita arriba Recuerden que yo soy El más grande Entre los grandes perro